Hola chicas y chicos también, espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a Catwalk. En este videito les traigo una receta casera para que puedan preparar su propio tónico para pieles grasas. Y después les voy a dar cuatro tips para que puedan solucionar este problema. Es algo que se puede dar por diversos factores, ya sea por la edad, por diversos factores y condiciones que pueden atacar nuestra piel y puede llegar a ser sumamente molesto. Así que vamos con el tónico y después vamos por los cuatro tips. Para hacer nuestro tónico para pieles grasas necesitamos agua de amamelis, aceite esencial de limón que es opcional, agua de rosas y botellita con atomizador. Con ayuda de un embudo vamos a llenar un tercio de la botellita con agua de amamelis. Después vamos a vertir agua de rosas hasta llenar la botella. Vamos a agregar de 5 a 8 gotitas de aceite esencial de limón. Mezclamos todo muy bien. Y listo, ya tenemos nuestro tónico para pieles grasas. El agua de amamelis es astringente, afina y cierra los poros. El agua de rosas nos va a ayudar a calmar la piel y enrojecimientos. Y el aceite esencial de limón es excelente para controlar la grasa. Úsalo sobre una bolita de algodón y colócalo todas las noches después de lavar tu rostro. Déjalo reposar y notarás un gran cambio sobre tu piel. Chicas, espero que se animen a hacer este tónico casero y que les sirva para poder controlar esa grasa. Y ahora sí, chicas, vámonos con los tips para que puedan solucionar su problema con piel grasa. El tip número uno es que mantengan su piel lo más limpia posible. La piel grasa tiene mucha propensión a segregar el sebo que se produce, ese aceitito que se produce en la piel. Esto puede ocasionar que bacterias se alojen en su piel, lo que puede causar acné. Por eso, este tipo de pieles son de lo más propensas a padecer acné, a padecer puntos negros, espinillas, etc. Y es porque las bacterias se alojan en esa grasa. Así que es muy, muy importante que mantengan su piel limpia y libre de estas bacterias y de este aceite y esta grasa. ¿Cómo lo pueden lograr? Lo más recomendable es que no utilicen jabones muy fuertes, jabones demasiado agresivos con la piel, que quiten esa grasa de tajo. Porque lo único que vamos a provocar es que las glándulas sebáceas comiencen a segregar más y más grasa y más y más aceite. Así que les recomiendo que utilicen agua tibia para lavar su piel y un jabón suave como puede ser un jabón neutro o un jabón de glicerina. Después de que se lave su piel, enjuágala con agua tibia y por último da una ligera pasada con agua fría para cerrar esos poros. Verás que así tu piel va a mejorar muchísimo y vas a mejorar mucho tu condición de piel grasa. Tip número 2. Cítricos para solucionar la grasa y controlar la grasa de la piel. Aunque no lo crean, los cítricos ayudan a controlar muchísimo las grasas. Ya sea naranja, toronja, limón, estos nos ayudan a controlar los aceites que se segregan en la piel. Así que si tú todas las mañanas tomas un jugo que contenga alguno de estos cítricos, vas a ayudar a controlar muchísimo tu situación de piel grasa. Tip número 3. Aceite de oliva extra virgen para piel grasa. Ya sé que es una contradicción y puede parecer muy extraño, muy raro decir, es que como si yo tengo aceites y coloco más aceites en mi piel, esto puede llegar peor a mi situación. Pues no chicas, está demostrado que el uso de aceites también puede regular a controlar esa grasa de la piel. De hecho hay estudios que demuestran que el aceite de oliva extra virgen calma las glándulas sebáceas que son las que segregan estos aceites en nuestra piel. Así que si tú utilizas aceite de oliva extra virgen, puedes empezar a ayudar y a controlar esta secreción de grasa en tu rostro. Lo único que debes hacer es colocar en un algodoncito unas gotitas de aceite de oliva extra virgen y colocarlo en tu rostro por la noche. Dejarlo actuar al menos dos horas. Si puedes aguantarlo durante toda la noche sería mejor, pero si no aguantas esa sensación grasosa en la piel, por lo menos dos horas y te lo enjuagas. El aceite de oliva a largo plazo va a empezar a controlar esa secreción de grasa. También el que está comprobado que funciona muchísimo para la piel grasa es el aceite de ricino. De hecho, el aceite de ricino nos ayuda a eliminar esos depósitos de grasa endurecida que son los puntos negros. Así que para poderlo utilizar, lo único que hay que hacer es colocar una gotita en una bolita de algodón. Colocarlo en el área donde tengamos puntos negros, ya sea barbilla, nariz, frente, dejarlo actuar y dejarlo actuar durante la noche o por dos horas también. Si no soportas esa sensación aceitosa en la cara, enjuagar con agua tibia y sellar con agua fría para cerrar los poros. Vas a ver que a la larga utilizando estos aceites vas a poder controlar muchísimo tu situación de piel grasa. Puedes utilizar este método con el aceite una vez a la semana. Y por último chicas, el tip número 4 es vigilar muy bien qué tipo de productos estamos poniendo sobre la piel grasa. Es muy importante vigilar que estos productos ya sean bloqueador solar, base de maquillaje, humectantes, cremas, etc. No sean muy cremosos, muy grasosos, sean a base de agua tipo gel, en presentación tipo gel, sean suaves y también sean antiacné y no comedogénico. Esto quiere decir que no nos va a provocar más frotes, que se tapen los poros y que las glándulas sebáceas segreguen todavía más grasa. Busca este tipo de productos. Cuidado también con mascarillas que sean mascarillas muy fuertes, mascarillas que prometen quitar la grasa. Porque muchas de estas mascarillas, aunque limpian los poros a profundidad, pueden lograr matificar, son muy fuertes y nos pueden llegar a deshidratar la piel. Lo que esto va a causar es que la piel grasa va a segregar todavía más aceite. Nos va a deshidratar la piel y vamos a obtener el mismo problema de piel grasa. Así que cuidado con mascarillas. Los dermatólogos recomiendan que con mascarillas solamente la utilices en las áreas problemáticas. Generalmente en las zonas más grasas es la zona T, esto quiere decir en frente, nariz y barbilla. Solamente utilízalas ahí y no las utilices muy frecuentemente, solamente de vez en cuando. En cuanto a cremas, hidratantes, bloqueadores solares, busca que sean en presentaciones muy ligeras, en tipo gel, base agua, para que no agraven tu problema de piel grasa. Pues listas chicas, estos fueron los 4 tips para lograr controlar esa piel grasa. Espero que les hayan gustado y por favor déjame aquí abajito en los comentarios tu experiencia, cuando empezaste a tener piel grasa, como la has controlado, si conoces algún otro tip, algún otro producto que te haya servido, por favor déjamelo aquí abajito para que entre todos podamos leer y sacar provecho de esos tips. Y ahora sí chicas, antes de despedirme, me gustaría dejarlas con 3 fotitos de algunas de ustedes que han hecho las manualidades, DIYs y tips de belleza. La primer fotito es de Maggie Alexa López y ella hizo la funda para celular bicolor con bolitas, le quedó lindísima, gracias por tu fotito. La segunda es de Holanda González y ella hizo dos cosas, la almohada herbal y relajante y el portarretratos que también le quedó lindísima, los mismos tonos, ella eligió blanco y turquesa, gracias por tus dos fotitos. Y la tercera y última foto es de Angie y ella hizo el portacelular en un tono súper alegre, muy floral, gracias por tu foto también. Y ahora sí chicas, las dejo con sus 3 fotitos. Pues chicas ya lo saben, si intentan alguna manualidad, DIY tip de belleza, tómalo una foto y mándamela a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que yo con todo, todo gusto las compartiré al final de mis videos. Y ahora sí chicas, vámonos con comentarios de algunas de ustedes que han llegado aquí al canal. Pues eso es todo chicas, ahora sí yo me despido. Por favor no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, regalarme una manita arriba y compartir este video con todas tus amigas. Recuerda que yo subo videos todos los martes, viernes y domingos para que no te pierdas ninguno. Y por favor tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto como Facebook, Twitter e Instagram. Eso es todo chicas, yo me despido. Yo soy Alexa y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós. 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 Adiós.